¡Ay, Dios mío! Y no sabes que contentas todo xa, Paco, porque hoxe é o aniversario meu mar de Paco. Facemos 25 anos de casados, eh, que se di pronto, coidadinho. Foi unha boda, foi unha boda preciosa, eh. Eu acórdame como se fora hoxe, foi preciosa, sí, sí, sí. Casámonos, ¿sabes onde nos casamos? En Narón. No me preguntes por qué, eh. Bueno, sí, pregúntame por qué, vei. Como te chegou a gustar, por qué? Pois mira, casámonos en Narón, porque de paso que casaba, Paco, le vou a jamela para arreglar. Entendes, ele xa sabes que é así, vai, non dá puntada sin fío, entendes. Pero ti xa verás como hoxe non se vai acordar de que é o noso aniversario. Vai a entrar ahora mismo por esa puerta e non vai ter ni pa jolar a idea que hoxe facemos 25 anos de casados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí ¡Antonio! 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 ¿Me acordaste este poco? No me voy a acordar, Antonia, que hoy si hacemos exactamente que estamos casados, ¡50! No gusta nada ese sonido. ¿Cómo que 50, Paco, si hacemos 25 años? Si se me largo de caraño entonces... ¡Tra! ¡No! Espera, espera una cosa. Espera una cosa. Espera de... ¡As cosas hay que hacerlas bien! Se son 50, ten que ser mitad de las flores. ¡No me dais que era así! ¡No me estropeis nada! ¡Séltate ahí! ¡E come rápido! ¡Que despois darme que facelo amor! ¡Pero qué necesidad hay de andar facendo amor a gente de la casa podendo ir a ir a hacer fuera por ahí! ¡No es porque andar! ¡Es tontería túa! ¡Vamos a andar mandando amor a gente de la casa! ¡No enternos! ¡Ay, qué hacer! ¡Ay, qué hacer! ¡Ay, qué hacer! ¡Ay, qué hacer como arde Telecinco! ¡Menos en la casa en calquera sitio! ¡Aparto sabes que no podemos hacer o amor! ¡Porque tenemos una ducha na más! ¡Es poquense duchantes! ¡Puñar arduas duchas! ¡Es que siempre me te has que cabrear! ¡Puñar arduas duchas! ¡Sempre me te has que cabrear! ¡Ay, caray! ¿Sabes que no se voy a acordar do teu aniversario? ¿Ten? ¿Sabes que no se voy a acordar? O teu fillo. ¡Bueno! ¡Nun empecemos, eh, Paco! ¡Este tío espectacular! ¡Tres da tarde! ¡Nin se levantou da cama! ¡Nin estudia! ¡Nin traballa 37 anos! ¡Y non tengo conocimiento! ¡O día do aniversario de seus pais de levantarse! ¡Cinco minutos! ¡Ate! ¡Cinco minutos! ¡E ir buscar un detallito para vos pais! ¡Voxa verás cómo! ¡Ahora de vientre vai como un reloj! ¡Paco! ¡Tira unha cousa, eh! ¡Espectacular! ¡No! ¡Oye! ¡Ay, Dios! ¡Por favor, Chupido! ¡Por favor, eh! ¡Tenemos a festa en paz! ¡Xa verás como nos acordó! ¡Xa verás! ¡Déxame, déxame! ¡Ahora sí! El primero caso en un mundo que conozco de unha persona que se levante da cama antes de despertar ¡Esto es espectacular! ¡Buenos días, princesa! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡No te has nada que decir, Josiño! ¡No hay nada que decirlo! ¡Sí! ¡Yo se ven Sabrina Alan Robert! ¡Boys, boys, boys! ¡Ven Sabrina Alan Robert, eh! ¡Cómo te vas a poner, eh! Después de comer, voume echar na habitación e, por favor, no me molestedes ¡A tus labores! ¡Muy bien! ¡Qué cabrón! ¡No sabe nin que día hoxe! ¡No sabes que día hoxe, verdad! ¡Vas a verte que día hoxe! ¡No abres nin os ollos! ¡Vas a abrir! ¡No abres os ollos pa' andar! ¡Vas a abrir os ollos pa' mirar o almanaque! ¡Vamos a ver, Josiño! ¡Hoxe é o día do noso aniversario! ¡Fai 25 anos que nos casamos! ¡Teu paia mai seguro! ¡No sabía que eran 50, pero no, no! ¡Vinte e cinco! ¡Sí, sí! ¡Cuarenta! ¡Vinte e cinco anos! ¡Vinte e cinco anos que nos casamos, Josiño, sí! ¡Yo eso no sabía! ¿Por qué? ¡Pero no me salen as cuentas, eh! ¡Porque eu teño 37! Bueno, a ver, Josiño, dijamos que se adelantou un pouco a cigüeña! A cigüeña se de pejar en un tiro aquel día cando tal o hubiera sido moito millor Acórdate, Antonio Acórdate, cando naceu que eu coñeo un médico, acórdate Cando naceu que eu coñeo un médico e pregunto a unos ¿Lo van a llevar? Pregunto a unos Ese es el caso, Josiño Pues sí, 25 anos de casados Parabéns a parejita ¡Viva los novios! ¡Viva! 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 Ah, pues eso no en tiñemos. No, 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 eso no en tiñemos. Pero ¿cómo nos compraste una fila? Sí, en Miami. Compramos una fila en Miami, pero eso puede se hacer. Claro que se puede. Mira a nobregón. A nobregón, como decía aquel o otro. A que lle vai costar, comprou una que lle vai costar. ¡Antonia! Que nos comprou una fila en Miami. Josiño, esta vez pasaste este aboito, ¿eh? Paco, esto es un regalazo, ¿eh? Paco, esto es impresionante porque regalazo a una fila, Dios mío. Pero ¿cómo que un regalazo, Antonio? Paco, por favor, pero ¿cómo...? Un regalazo a una fila, pero ¿y qué no va a cuidar a la fila? ¿A fila qué no va a cuidar? ¿Va a cuidar ti? No es mi fila, miña, es fila vos. No es mi fila tuya. ¡Ah, tú compras, ché, listo y ahora que nos saca a pasear. ¿A qué? A cativa, que no cague, que lle recoya a cagar. ¿Pero qué estás a falar? ¡É una nena que no es un can! ¿Qué estás a falar? Pero él a comprou uno como si fuera una mascota. Igual que somos animales. Pero coita una cosa, pero a mi niño es tan hombre. ¿Cómo se llama? Abril. 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 Entiendo. ¿Llamas Abril porque naceo en...? Setembro. ¿Llamas Abril porque naceo en Setembro? Si naceo en mayo, ¿lllamarías en octubre? Por lo que... Por lo que... Por lo donde baste. Eh, na queremos. Que na manden ya. Chama que na manden ya. Que na manden. Setembro. 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 Está aquí. ¿En dónde? Está aquí, a nena. ¿Tú estás seguro? Sí. Miami me lo confirmó. Y se lo no la va a saber. Abril, podes pasar. ¿Qué pasó, mami? ¿Papi? ¿Qué pasó, mami? Avisele ahí a los dos comunes dominicanos que le van a verte a porta do trailer. Están decaendo cantantes para baixo. Pero vamos a ver, Josinho. Pero esta rapaza xa é mayor. E que xa está criada. Hombre, Josinho. Así sí. Así sí. Esta chavala está criada xa. O que tens? Onde vas puñer a dañe de mamar ahora? Esta chavala está lista. Bueno, así, Paco. No, así que... Ostras, está criada, no hay que cambiar los pañales. Non ten que ir a segundo da eso. Que non sei ni que ir a segundo da eso. Eus tiño que empezar co da eso. Non me entero da eso pa nada. Que a eso podo ya xudar. É o que yo teño bastante fresco. Pero tú sabes por qué estar muy fresco a eso. Tú sabes por qué estar fresco. Porque ahí nena cabacho, ahí nena estar fresco a eso. Por eso teño fresco. Bueno, a ver. Eu non contaba con esto, pero xa que a rapaza ten uso de razón, haberá que preguntarle a ela si quere que no seamos seus pais. Como non vai querer, Antonio. Non vai querer... Vete de Miami a vivir cos salvajes. A vivir ali cos salvajes ali en Miami. Paco, por favor, non sea xenófobo, eh. Non é xenófobo, vivo ali. Que a vivir en Miami. Malú, Marrao, Alejandro, toda a mierda. Salvaje. Hombre, por favor. Pero deixo que fale ela, Paco. Que te la boca, dijo él. A ver, Abril, mi niña, ti queres que eu, a más Paco, seamos... Eu que sei, pa tu, a tu, a ella. Eu que sei, pa tu, a grande, vamos ayer. Que queres ser a nosa filla. Si, pois, estou encantada de formar parte desta bendita familia. Lo que máis deseo en el mundo é que ustedes sean mis papás. É que eu como. Eu como, a cativa como. Cativa querro e a cativa... No se hable más Josiño, va a Italia a bodega, trae una botella de viño Usamos una celebración As que abrimos cuando morre miña soja Trae botella de viño Vicho chaval Está encantado Josiño, está encantado Está encantado Josiño Y fue sin protestar Está encantado que no vais más Bueno Abril, ¿qué tal? No sé, contanos algo A lo mejor que debamos saber Si eres alérgica a algo Si eres alérgica a la tosa En vez de dar un vaso, damos un vaso de leche O no sé Comería Escúchame, mamá huevo Quiero tres millones de euros Si quieres volver a ver a tu hijo Con vida Pues sí que hay corrupción en Miami Antonia, por favor Pero tú, ¿qué educación lle de echa a nuestra filla? ¿Pero tú qué educación lle de echa? ¿Pero tú qué educación lle de echa? ¿Pero qué me estás contando? Estás me montándome el culpo de... Pues sin culpa mía No, es culpa mía Pero tú como criacha esta cativa Ay, me cago Temos dos filhos e os dos mal Esa culpa mía, claro Hombre, levas tú esas cousas de educación de cativa ¿Cómo está educada esta cativa, por favor? Mi madre ¿Qué educación ten? Fijo ya levantar a él a presentarse él La mejor botella que había en la bodega ¿No? En la bodega Como díaz Díaz, siete sílabas dentro de tres Eso no es fácil Meter siete sílabas donde hay tres Josiño ¿Qué clase de borralla trouxestes a esta casa? Era a única que estaba cerrada No, no me fala de eso Las otras estaban todas abertas Lleveu unas beber papás escondidas Creo que tu amai fala de... Chabolle mamagüe Pura tu amai Tampoco vos vale Pues ahora hay que robarla que no teño tique Ya está bien de palabrería Tienen cinco minutos para llenar esta maleta con tres millones de euros Si no lo hacen, despidanse de la vida Menos mal que trae maleta de cabina que no factura Se lo han pido unos doce millones o tres Da igual Paco Paco Da igual que sea de cabina o no Vainos a arruinar igual Hay que chamar a policía ¿Para chamar a policía para qué? Para denunciar Para denunciar A tu propia filha Para denunciar a tu propia filha Paco, ¿qué te estás vendo a cabeza? Non é a nosa filha, Paco Vamos, acabo de coñecela Pero xa allí teño más cariño que o teu filha Y acabo de conocela ahora Hombre Te estás chalao perdido ahora mismo Pues yo también estoy encantado con ella Ahora os cristos a hora de a comida non son conmigo Pues fue a palabras Señores Se les acaba el tiempo Tres millones ya Venga, tres millones Tres millones Venga ¿Y de dónde sacamos nos tres millones? A ver Pues en vez de levantar a sete Levantamos a seis y media pa' traballar Pero buscan sus tres millones Como si teño que facer tríos a domicilio O que seña Fais o que seña Claro, hombre Antonia Por favor Antonia É a nosa filha Pero que a nosa filha Yo por mi hija Mato Mato Páñame Desincremerá Una noche con tantas sorpresas que no olvidarás Hola, 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 hola ¡Sodes! ¡Sodes gente maravillosa! No, confundíronse de casa, ¿eh? Que no hay de eso, ¿eh? ¿Qué es gente maravillosa? Gente maravillosa, el nuevo programa de Televisión de Galicia. Que no es la Televisión de Galicia, no la vemos, porque no es para ver gente comiendo, vamos a una parrillada. ¡Sodes! ¡Siento maravillosa! ¡Siento maravillosa! Eu estou aquí para decirles que todo isto foi unha montaxe. Estaban sendo grabados en todo momento por cámaras ocultas e Josiño estaba compinchado con nos. ¡Ay, Josiño! ¿Cómo non la liaste? Creamos esta situación ficticia para ponxelos a prova. Esta rapaza non é de Miami, esta rapaza é actriz. E temos que dicir que Paco, vostede, é unha persoa maravillosa. ¡Bravo! ¡Ay, Paco! Paco, por favor. Está chorando. Normal. Paco, vostede, exprese, vostede, vostede chorar porque non está acostumado. Non está acostumado a que lle chame en xente maravillosa. No, 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 por eso, no. E por qué chorar? ¿Cómo lo voy a chorar? ¡Antonio! Sí. ¡Antonio! ¡A nuestra viaja es actriz! 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 ¡A Reja!